Muy bien, vamos a ejercitarnos de nuevo. Do central. Do. Primer intervalo. Do, Re. Repetimos, tomamos aire, nos sentamos derechos en la silla para... Do, Re. Bueno, vamos a seguir con el siguiente segundo intervalo. Están encadenados. La última será la primera del siguiente intervalo. Re, Fa. Do, Re, Re, Fa. Re, Fa. Tomamos aire. Re, Fa. Y vamos al siguiente intervalo. Y vamos al siguiente intervalo. Es una dinámica. Fa, Fa, Fa. Fa, Fa. Fa, Fa. Siguiente. Siguiente cuarto compás. Fa, Fa, Fa. Fa, Fa. Fa, Fa, Fa. Pa, Fa. Ba, Fa. Fa. Fa, Fa. Mi, 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 re, do, re, do, re, do, es el sexto compás. ¿Qué quiere decir? Que debemos volverlo a repetir. Y lo repetiremos sin la grabación. Mi, sol, mi, mi, re, mi, re, re, do, re, do. Muy bien, entonces debemos hacer algo. Le recomendamos hacerlo diario. Vamos a hacerlo. Hacer algo. Vamos a estar en el rango siguiente. Escribir ya los nombres de las notas. Porque creo que esas son las notas. Do, re, re, perdón, re, mi, re, mi, re, fa. Vamos otra vez. Do, re, re, fa. Re, fa. Fa, sol, fa, sol, la siguiente, tercer compás, fa, sol. Cuarto compás, sol, mi. Quinto compás, mi, re, y sexto compás, re, do. Re, do, re, do, re, do. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer? Volver a escuchar. Volver a escuchar. Nuestra nota más aguda a la nota más aguda a la que podemos llegar va a ser una cinta. El rango que tenemos en esta melodía, en este dictado, no vamos a salirnos de ese rango por ahora. Nivel básico. Vamos a trabajar intervalos. El rango es a partir del docentrado hasta la nota más aguda. En este momento es solo. Solamente solo. Coloca las notas dentro del centagrama. Y van encadenados los intervalos. Encadenados porque la última nota del primer intervalo va a ser la primera nota del segundo o siguiente intervalo. Y así sucesivamente. La siguiente será la última que quedó en el intervalo anterior. Y va así, encadenado. Ascendentes y descendentes. Bueno, vamos a ver cómo nos va. Esperemos que sí tenga un buen oído. Do. Perdón, estamos, está el maestro Arriso. Estaba el maestro practicando la escala de do central al do siguiente. Vamos con el ejercicio. Do. Esto va a ser muy sencillo, ¿no? Pero lo siguiente va a tener un poquito de mayor dificultad. Do. Do central. En el intervalo lo voy a aplicar dos o tres veces. Primero intervalo. Do. Re. ¿Sabes cuál es? Porque inmediatamente van a la canción. Vamos. Canto de nuevo la escala, partir de do. 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 Re. Do. Do. Primer intervalo. Bueno, vamos a seguir con el segundo intervalo. Recuerden que está en la última nota que toqué. Ahora va a ser la primera nota. Re. Segundo. Do. Do. Re. Re. Parece que es mi o fa. No te acuerdas del do. Re. Do. Re. Re. Fa. Re. Fa. Otra vez. Re. Re. Fa. Tercero. Fa. 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 Lo último intervalo. Fa. Fa. La última nota. Fa. 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 Siguiente. Siguiente aquí es el cuarto. Vamos al quinto intervalo. Y el último. Siguiente, iniciamos y terminamos en R. Siguiente, R, 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 R. Muy bien. Aquí terminan los intervalos. Entonces, según para mí, he hecho una buena audición. Voy a repetir sin la grabación.